lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 10 de febrero números capítulo 18 jehová dijo a arón tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio y a tus hermanos también la tribu de leví la tribu de tu padre haz que se acerquen a ti y se junten contigo y te servirán y tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo del testimonio y guardarán lo que tú ordenes y el cargo de todo el tabernáculo más no se acercarán a los utensilios santos ni al altar para que no mueran ellos y vosotros se juntarán pues contigo y tendrán el cargo del tabernáculo de reunión en todo el servicio del tabernáculo ningún extraño se ha de acercar a vosotros y tendréis el cuidado del santuario y el cuidado del altar para que no venga más la ira sobre los hijos de israel porque aquí yo he tomado a vuestros hermanos los levitas de entre los hijos de israel dados a vosotros en donde jehová para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión más tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar y del velo adentro y ministraréis yo os he dado en don el servicio de vuestro sacerdocio y el extraño que se acercare morirá dijo más jehová a arón he aquí yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas todas las cosas consagradas de los hijos de israel te ha dado por razón de la unción y a tus hijos por estatuto perpetuo esto será tuyo de la ofrenda de las cosas santas reservadas del fuego toda ofrenda de ellos todo presente suyo y toda expiación por el pecado de ellos y toda expiación por la culpa de ellos que me han de presentar será cosa muy santa para ti y para tus hijos en el santuario la comerás todo varón comerá de ella cosa santa será para ti eso también será tuyo la ofrenda elevada de sus dones y todas las ofrendas mesido de los hijos de israel he dado a ti y a tus hijos y a tus hijas contigo por estatuto perpetuo todo limpio en tu casa comerá de ellas de aceite de mosto y de trigo todo lo más escogido las primicias de ello que presentarán a jehová para ti les he dado las primicias de todas las cosas de la tierra de ellos las cuales traerán a jehová serán tuyas todo limpio en tu casa comerá de ellas todo lo consagrado por voto en israel será tuyo todo lo que abre matriz de toda carne que ofrecerán a jehová así de hombres como de animales será tuyo pero harás que se redima el primogénito del hombre también harás redimir el primogénito de animal inmundo de un mes harás efectuar el rescate de ellos conforme a tu estimación por el precio de cinco ciclos conforme al ciclo del santuario que es de 20 heras más el primogénito de vaca el primogénito de oveja y el primogénito de cabra no redimirás santificados son la sangre de ellos rociará sobre el altar y quemarás la grosura de ellos ofrenda encendida en olor grato a jehová y la carne de ellos será tuya como el pecho de la ofrenda mecida y como la espaldilla derecha será tuya todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de israel ofrecieron a jehová las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo por estatuto perpetuo pacto de sal perpetuo es delante de jehová para ti y para tu descendencia contigo y jehová dijo a arón de la tierra de ellos no tendrás heredad ni entre ellos tendrás parte yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de israel y aquí yo he dado a los hijos de levi todos los diezmos en israel por heredad por su ministerio por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión y no se acercarán más los hijos de israel al tabernáculo de reunión para que no lleven pecado por el cual mueran más los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión y ellos llevarán su iniquidad estatuto perpetuo para vuestros descendientes y no poseerán heredad entre los hijos de israel porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de israel que ofrecerán a jehová en ofrenda por lo cual les he dicho entre los hijos de israel no poseerán heredad y habló jehová moisés diciendo así hablarás a los levitas y les dirás cuando toméis de los hijos de israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mesida a jehová el diezmo de los diezmos y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar así ofreceréis también vosotros ofrenda jehová de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de israel y daréis de ellos la ofrenda de jehová al sacerdote harón de todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda jehová de todo lo mejor de ellos ofreceréis la porción que ha de ser consagrada y les dirás cuando ofreciereis lo mejor de ellos será contado a los levitas como producto de la era y como producto del lagar y lo comeréis en cualquier lugar vosotros y vuestras familias pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión y no llevaréis pecado por ello cuando hubiereis ofrecido la mejor parte de él y no contaminaréis las cosas santas de los hijos de israel y no moriréis números capítulo 19 jehová habló a moisés y harón diciendo esta es la ordenanza de la ley que jehová ha prescrito diciendo di a los hijos de israel que te traigan una vaca a la sana perfecta en la cual no haya falta sobre la cual no se haya puesto yugo y la daréis a eleazar el sacerdote y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia y eleazar el sacerdote tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella siete veces y hará quemar la vaca ante sus ojos su cuero y su carne y su sangre con su estiércol hará quemar luego tomará el sacerdote madera de cedro e hisopo y escarrata y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca el sacerdote lavará luego sus vestidos lavará también su cuerpo con agua y después entrará en el campamento y será inmundo el sacerdote hasta la noche asimismo el que la quemó lavará sus vestidos en agua también lavará en agua su cuerpo y será inmundo hasta la noche y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en lugar limpio y las guardará la congregación de los hijos de israel para el agua de purificación es una expiación y el que recogió las cenizas de la vaca lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche y será estatuto perpetuo para los hijos de israel y para el extranjero que mora entre ellos el que tocaré cadáver de cualquier persona será inmundo siete días al tercer día se purificará con aquella agua y al séptimo día será limpio y si al tercer día no se purificará no será limpio al séptimo día todo aquel que tocaré cadáver de cualquier persona y no se purificará el tabernáculo de jehová contaminó y aquella persona será cortada de israel por cuanto el agua de la purificación no ferrociada sobre él inmundo será y su inmundicia será sobre él esta es la ley para cuando alguno muere en la tienda cualquiera que entre en la tienda y todo el que esté en ella será inmundo siete días y toda vasija abierta cuya tapa no esté bien ajustada será inmunda y cualquiera que tocaré algún muerto a espada sobre la faz del campo o algún cadáver o hueso humano o sepulcro siete días será inmundo y para el inmundo tomarán de la ceniza de la vaca quemada de la expiación y echarán sobre ella agua corriente en un recipiente y un hombre limpio tomará hisopo y lo mojará en el agua y rociará sobre la tienda sobre todos los muebles sobre las personas que ya estuvieran y sobre aquel que hubiere tocado el hueso o el asesinado o el muerto o el sepulcro y el limpio rociará sobre el inmundo al tercero y al séptimo día y cuando lo haya purificado al día séptimo él lavará luego sus vestidos y así mismo se lavará con agua y será limpio a la noche y el que fuera inmundo y no se purificare la tal persona será cortada de entre la congregación por cuanto contaminó el tabernáculo de jehová no fue rociada sobre él el agua de la purificación es inmundo le será estatuto perpetuo también el que rociar el agua de la purificación lavará sus vestidos y el que tocar el agua de la purificación será inmundo hasta la noche y todo lo que el inmundo tocaré será inmundo y la persona que lo tocaré será inmunda hasta la noche números capítulo 20 llegaron los hijos de israel toda la congregación al desierto de sin en el mes primero y acampó el pueblo en cades y allí murió maría y allí fue sepultada y porque no había agua para la congregación se juntaron contra moisés y harón y habló el pueblo contra moisés diciendo ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de jehová porque hiciste venir la congregación de jehová este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias y porque nos ha hecho subir de egipto para traernos a este mal lugar no es lugar de cementera de higueras de viñas ni de granadas ni aún de agua para beber y se fueron moisés y harón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros y la gloria de jehová apareció sobre ellos y habló jehová moisés diciendo toma la vara y reúne la congregación tú y harón tu hermano y hablada la peña a vista de ellos y ella dará su agua y le sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias entonces moisés tomó la vara de delante de jehová como él le mandó y reunieron moisés y harón a la congregación delante de la peña y les dijo oída ahora rebeldes os hemos de hacer salir aguas de esta peña entonces alzó moisés su mano y golpeó la peña con su vara dos veces y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias y jehová dijo a moisés y harón por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de israel por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de israel con jehová y él se santificó en ellos envió moisés embajadores al rey de don desde cades diciendo así dice israel tu hermano tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido como nuestros padres descendieron a egipto y estuvimos en egipto largo tiempo y los egipcios nos maltrataron y a nuestros padres y clamamos a jehová el cual oyó nuestra voz y envió un ángel y nos sacó de egipto y aquí estamos en cades ciudad cercana a tus fronteras te rogamos que pasemos por tu tierra no pasaremos por labranza ni por viña ni beberemos agua de pozos por el camino real iremos sin apartarnos a diestra ni a siniestra hasta que hayamos pasado tu territorio edom le respondió no pasarás por mi país de otra manera saldré contra ti armado y los hijos de israel dijeron por el camino principal iremos y si viviéramos tus aguas yo y mis ganados daré el precio de ellas déjame solamente pasar a pie nada más pero él respondió no pasarás y salió edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte no quiso pues edom dejar pasar a israel por su territorio y se desvió israel de él y partiendo de cade los hijos de israel toda aquella congregación vinieron al monte de or y jehová habló a moisés y harón en el monte de or en la frontera de la tierra de don diciendo harón será reunido a su pueblo pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de israel por cuanto fuiste y rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla toma a arón y a eleazar su hijo y hazlo subir al monte de or y desnuda a arón de sus vestiduras y viste con ellas a eleazar su hijo porque arón será reunido a su pueblo y allí morirá y moisés hizo como jehová le mandó y subieron al monte de or a la vista de toda la congregación y moisés desnudo a arón de sus vestiduras y se las vistió a eleazar su hijo y arón murió allí en la cumbre del monte y moisés y eleazar descendieron del monte y viendo toda la congregación que a arón había muerto le hicieron duelo por 30 días todas las familias de israel m Gracias por ver el video.